Aquí, amigos, me encuentro con Katherine, porque quiero hablar con ella sobre lo que pasó en el reto donde fue eliminada por sus propias amigas, perdiendo así la oportunidad de ganarse esos 10 mil dólares y vimos que te afectó mucho, Katherine. Así es, me sentí triste porque realmente yo amo el deporte, chiqui. Me encanta el deporte y lo hago de todo corazón, no me importa si gano dinero o no lo hago, me encanta hacerlo. Y creo que esa fue la razón, que era una gran competencia para ella. Señores, esto cada día se siente más, se va cerrando la competencia, todas contra todas. Yo quiero mostrarles a ustedes lo que pasó al día siguiente de este reto, mientras entrenaban y se preparaban para la foto debajo del agua. Ahí está. ¿Están listas? ¿Ya saben qué hacer? Una última ventilación y aguantan la respiración. Hay algunas de las candidatas que me pidieron ayuda para este reto. Pero yo pienso que cada cual debería escuchar bien las técnicas de lo que PIN PIN nos dice y de acuerdo a eso, pues, dejarse llevar. Tengo que estar concentrada en este reto y tengo que dar mi 100% agua. El hecho de que Katherine dijera que ella ya no va a ayudar a sus amigas fue una reacción del dolor que sintió cuando la rechazaron. ¿Tú estás diciendo que tú no nos quieras ayudar a nosotras a nadar o a las que lo necesitan? Yo no dije que no quiero ayudar. Yo dije que quien mejor tiene que ayudar es la persona profesional que llegó aquí. Sí, porque lo mismo que yo aprendí hace 10 minutos, lo están aprendiendo ustedes. ¿Pero tú estás diciendo que nosotros tenemos amistad contigo por conveniencia? Yo lo sentí así porque un día antes todas querían irse conmigo porque podían ganar un reto de físico y era grupal. Y ahora cuando querían ganar un 10.000 dólares, todas me dejaron excluida. ¿Cómo yo me voy a sentir? Me sentí mal. Totalmente me sentí identificada con lo que le está pasando a Katherine. Se aporta que si no hubiese visto cámara, tú verás ahí adentro. Ella no tiene nada que comentar sobre esto. No, lo que pasa es que como sus amigas quieren tanto resolver el problema. Una de las que está aquí fue la que decidieron el equipo. Eso es en primera. En segunda, nosotros siempre hemos querido... Dos personas que estaban al lado, una de la otra, escuchando los comentarios de ustedes sobre cómo que la debían dejar fuera. Todo el mundo dijo que no. 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 Yo lo dijo en la cámara. Yo lo dijo en la cámara delante de mí. Cintia, Mariana y Clarissa me dijeron que Katherine tenía que quedar afuera porque era dinero y que por la plata baila el mono. Ahora frente a las cámaras dicen todo esto, pero a mí nunca me han dicho esto. La única persona que me dijo esto fue Mariana. Desde que lo que pasó con KIA, lamentablemente no es que no quiera ayudar, es que como dicen los puertorriqueños, en la fiesta del Sorullo, cada cual para lo suyo. Muy buen dicho, Katherine, pero siento que estás un poquito como decepcionada de tus amigas y que la amistad, como lo dijiste, la sientes por conveniencia a veces aquí. Pues en ese momento sí la sentí por conveniencia porque en retos anteriores, cuando me necesitaban, pues realmente buscaban de mí. Pero esto realmente me gustó que me haya pasado después de todo porque me ayudó a entender que esto se basa en una competencia realmente. ¿Qué hubieses hecho tú, por ejemplo, en ese caso, si vieras que tienes una gran contrincante? Pues mira, a mí me encanta competir y yo creo que si no hubiese estado segura de quién yo quiero escoger, yo creo que al azar sería mejor que escoger a alguien que no hace ejercicio o que no sabe lo que está haciendo para yo ganarle más fácil. A mí. Algo importante aquí fue lo que dijo Geisha, que a mí me impresionó mucho. Ella dijo que las primeras que quisieron eliminarte fueron Cintia, Claricia y Mariana, tus mejores amigas de la casa. A ver, yo le quiero preguntar a Mariana, ¿por qué eliminar a Katherine, Mariana? Bueno, la verdad es que ni siquiera fue así. Natalia dijo, no sé si dejar a Francisca afuera porque ya hagan un reto o a Katherine porque es muy buena haciendo deportes. ¿Ustedes qué harían? Nosotras dijimos, bueno, si fuéramos tú, yo ahí ni sabía que me iba a escoger en su equipo. Obviamente no escogeríamos a la que ha estado en la escuela militar y es súper buena para hacer ejercicio. O sea, eso es punto. Y aparte de la amistad, no me parece que tenga que una situación con la otra. Y pues de Geisha, la verdad, ya que se esté aprovechando las situaciones, me tiene cansada, me gustaría que dejara de hacerlo y ya, yo quiero mucho a Katherine y es mi amiga. No, y lo quiere muchísimo porque fíjense qué cosa más rara. No quiere que te ganen los 10.000 del reto, pero sí quiere que te ganen los 200.000 cuando te salvan aquí, que estás en zona de peligro, ¿no? Eso es verdadera amistad. Porque continúas en la competencia. Pero como tú dices, al parecer la amistad verdadera va a surgir cuando acabe nuestra belleza latina. Claro, sí. No, la competencia es la competencia y la amistad es otra, entonces hay que mantener un balance.